¿Qué es el proyecto? Todavía estamos por conocer ya las conclusiones definitivas. Sabemos del presupuesto de egresos de la Federación 2020, que ayer, hoy por la madrugada se aprobó. Las cifras son austeras y plantean el mismo escenario de austeridad para algunos sectores, como es el sector educativo. Está planteando un incremento del 2.98%. Que, deflactado por la inflación, realmente es un crecimiento real cero. Entonces, eso nos plantea que al sector educativo, la universidad y todas las instituciones de este sector, seguiremos trabajando en esa atmósfera de racionalidad, de contención del gasto. ¿Ustedes anticipan incluso que no les alcanzará el presupuesto, que volverán a tener este recorte presupuestario, como fue a principios del año pasado? Sí, seguramente así va a ser, ya lo estamos observando. En cuanto al subsidio federal, el subsidio federal lo que ya nos deja ver es que no habrá una ampliación presupuestal, no habrá un incremento. Ahora habrá que esperar el subsidio estatal. Ayer conocimos, por la presentación que hicieran las autoridades de la Secretaría de Finanzas, que están planteando el mismo presupuesto para la universidad, es decir, queremos suponer que nos están planteando un incremento. Vamos a esperar todavía los próximos días, ojalá los legisladores tengan la empatía para apoyar a la universidad con un incremento en su presupuesto. Ellos ya saben de la solicitud de la universidad del 18% en su presupuesto, al menos que lo consigamos en la parte del subsidio estatal, y saben de un conjunto de proyectos de desarrollo de la universidad en materia de docencia y de investigación, para los cuales estamos solicitando recursos extraordinarios. Pero esperemos los próximos días. ¿Usted acudirá nuevamente con los legisladores para hacer nuevamente hincapié a esta petición del incremento que ustedes habían solicitado del 18%? Sí, sí, ahí los voy a buscarlos. He estado en contacto con algunos de ellos. Ellos están planteando también algunas prioridades y avanzar en otros temas. Yo creo que el convenio que firme la universidad para cubrir sus compromisos del ICMIM va a despejar muchas suspicacias, va a despejar también muchas preocupaciones sobre las finanzas de la universidad que están bien ejecutadas. Estamos concluyendo hoy mismo una auditoría de la Auditoría Superior, una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación, bastante rigurosa, bastante escrupulosa, y yo digo que está bien, que está bien los resultados que nos va a dejar si hubiesen algunos problemas. Yo sostengo que son problemas administrativos, son problemas de procedimientos, son problemas de bases de datos, no hay desvíos, no es un tema de deshonestidad, no es un tema de falta de integridad, de ningún funcionario. ¿Podrían ser omisiones? Sí, pero la universidad se ha hecho mucho muy compleja, mucho muy grande en su accionar, y muchos de los procedimientos, sistemas de información, ya resultan con cierta obsolescencia. Eso nos dificulta. Ayer estuve con el equipo auditor de la Auditoría Superior de la Federación, y ellos nos observan una falta de conexión entre los procedimientos, entre los flujos de información, de decisiones, criterios también un poco desactualizados, tanto nuestros como de los entes que nos observan, pero yo veo la gran oportunidad para reestructurarnos, reestructurar orgánicamente las áreas, los procedimientos, los sistemas, y tantas veces seamos auditados, ofrecer la mejor información que nos sea solicitada. De no aprobarse este incremento que ustedes estarían solicitando del 18%, ¿cómo comenzarían, digamos, el año, sobre todo cuando había este compromiso de ir cubriendo esta deuda con el ICMIL, el pago a...? La deuda del ICMIL está asegurada. El pago del ICMIL está asegurado en los criterios que solicitamos. Pagaríamos más del 20% a la firma del convenio, porque son parte de las reglas del pago de aparcialidades. Necesitamos cubrir al menos el 20%, pagaríamos más. Tenemos cerca de 900 millones de pesos. Es todo lo que daríamos, pero solo estamos solicitando que las mensualidades se prolonguen más allá de los dos años. Yo creo que va muy bien el planteamiento de pago, en el sentido de que tenemos el respaldo del Ejecutivo. Nosotros creemos que en los próximos días, si no es que ya está ingresando a la Cámara de Diputados, acabo de conversar con el señor gobernador. Me dice que tenemos su respaldo, que él va a apoyar este modelo de pago de la universidad. Y ahora yo espero que la universidad también tenga el respaldo de los legisladores. Ojalá. Solo es una ampliación de plazos. La universidad va a pagar intereses, va a pagar todo. Pero serían importes mensuales que no afectarían las finanzas. Y la universidad arrancaría muy bien, arrancaría en el próximo año 2020 en un escenario de sobriedad, de limitación de recursos. Y tendríamos que apretar algunos conceptos de gasto corriente. Es decir, tienes que seguir trabajando con tu cantidad de escuelas, atiniendo la cantidad de alumnos, pero ahora con menos recursos. Esa es la conclusión. Entonces, por supuesto que sí tenemos que ajustarnos en algunos conceptos. Buscaremos que sean los conceptos complementarios de la operación, en algunos conceptos de gasto corriente. Y privilegiar todos los insumos, todos los materiales de la operación académica. ¿La prestación de los servidores públicos para este fin de año ya logró resolver esta cuestión? ¿O todavía está esperando? Seguimos trabajando, pero yo pido que a todos los trabajadores universitarios que estén tranquilos, la universidad va a pagar sueldos y prestaciones en diciembre, completamente. Entre el 9 y el 16 de diciembre, que son las fechas más o menos habituales del flujo financiero, lo vamos a cubrir de cualquier manera. Y la gestión continúa. La gestión con el gobierno federal continúa. Ya tenemos el respaldo del gobierno estatal, también para participar en el pari-pasa de estos recursos extraordinarios, mitad gobierno federal, mitad gobierno estatal. Pero seguimos en las gestiones. Pero de cualquier manera se van a pagar sueldos y prestaciones laborales. Finalmente, si nos precisa, ¿de cuánto es el proyecto de presupuesto para este año, para el próximo que le asignaría el gobierno del Estado? El proyecto de presupuesto está estimado en 5.400 millones de pesos, con la ampliación del 18% que habíamos solicitado. Si este presupuesto no ocurre, y nos quedamos con el presupuesto con el que estamos terminando de ejercer en este año, serían de 4.800 millones de pesos. ¿Puedo hablar, por favor, de este trabajo en conjunto con el gobierno del Estado de México para instalar el deporte de los niños? Sí, muchísimas gracias. Yo, yo. Gracias por la oportunidad. Pues hemos hecho una colaboración importante con la Secretaría de Cultura, Física y Deporte. Estamos sumando todas nuestras capacidades en términos de instalaciones principalmente, pero también en términos de entrenadores, de capacidades académicas, intelectuales, que respalden a la juventud. Queremos de manera conjunta emprender este tipo de eventos como el que hoy vieron, que son eventos de gran participación de los niños y jóvenes, y que desde ahí impulsemos la salud en los jóvenes, y también el talento deportivo de aquellos jóvenes que tienen las virtudes, las cualidades, las destrezas para sobresalir. También identificarlos desde estas edades básicas y desde ahí comenzarlos a apoyar y a cuidar en términos del deporte, pero también en términos escolares. La selección que está participando ahorita en China arrancó con una victoria. ¿Qué podemos esperar de ese equipo? Esperamos el triunfo, les deseamos la victoria, deseamos que se cuelguen el oro los muchachos, son un equipo espléndido, de gran disciplina, de gran entrega, de nobleza, un equipo también bastante armado, ya de algún tiempo atrás ha habido algunos relevos, porque ellos concluyen, todos son estudiantes, concluyen su carrera, ha habido algunos relevos, pero la base del equipo se ha mantenido, tenemos una confianza importante en este equipo que nos puede dar excelentes resultados y este triunfo inicial en el partido inaugural, creo que a ellos les fortalece mucho su ánimo y esperamos que así continúe. Ahora hay que esperar el partido de mañana, que será a las 2 de la madrugada, tiempo local. Hablando del equipo del ascenso MX, ya llegó el Potro Gutiérrez, sin embargo hay problemas de descenso, ¿va a haber inversión para este equipo? Habrá una inversión básica, es necesario fortalecer el equipo, pero también es importante hacer una identificación cuidadosa de qué jugadores serían los que vendrían a fortalecer al equipo. Tengo conocimiento de que ya después de estas 2 o 3 semanas de descanso para los jóvenes, viene ya la reincorporación del equipo y comenzamos con altas y bajas de jugadores. Ya la mesa directiva tiene identificadas algunas posiciones en las que estamos buscando jugadores que vengan a reforzar al equipo, tiene razón, la próxima temporada es decisiva para la permanencia del equipo en la categoría de ascenso. ¿Hay un plazo para el Potro Gutiérrez o una cantidad de puntos específicos que se le pidan para su continuidad? No, hay un respaldo a él, hay una confianza en su capacidad, en su trayectoria y yo creo que ahora más que nunca necesitamos estar todos unidos en la confianza de cada tarea que nos toca hacer y creo que así fortaleceremos este proyecto y deseamos que se aleje de este riesgo de descenso. Gracias chicos, muchas gracias. Gracias, bonito día. Gracias.